No voy a pedirte que seas perfecta y que por mi cambie es tu forma de ser pero si que pongas un grado de arena para que lo nuestro no pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad pero no me importa si van otras cosas que tú solamente me las puedes dar Solo te pido, amén